Día 9 para 12 de marzo, está tomando lugar en el Parque Nacional Arikóf, Contacto Cultural, un evento especialmente para los mucherantes de la escuela básica de clases 5 y 6. El evento aquí está por las 8 horas y media de la gente, hasta las 12 horas y media de la mañana. Día 10 de marzo, el contacto cultural está para el público de Aruba en general, por las 10 horas de la noche, una noche informativa de diferentes departamentos que está presente, manera Departamento de Cultura, Biblioteca Nacional, Santa Rosa, Fundación Desarrollo Educativo Comunitario, Archivo Nacional y Parque Nacional Arikóf. Es aquí la invitación personal del nombre del Ministerio de Cultura junto con su ministro Michel Hoibur Wenglad.